250 millones de dólares. La pelota. No, yo creo que nos quedamos cortos, pero ese es el monto que oficialmente, entre comillas, hay como presentado en los diferentes lugares del país donde hay causas abiertas contra Cositorto. 250 millones de dólares. Pero si vos hablás, el otro día el abogado que representa a las víctimas de las estafas en Corrientes, hablaba de un monto 10 veces superior a estos 250 millones de dólares. Pero mirá el trabajo que preparamos con la producción. Estas son imágenes del expediente. Le hemos tapado los nombres de los planificados, pero si lo podemos agrandar, ahí figura bien los... Los montos que ellos dicen haber depositado. Exactamente. 4.000 dólares, 1.372.000 pesos y 1.500 dólares. El otro día cuando repasábamos la situación del juicio y cuál era, por ejemplo, los argumentos presentados por Cositorto y también por la Fiscalía, hablábamos de, y lo marcaba Francisco Oliveira, del dólar a lo que estaba en ese momento. Estamos hablando de 2021, hace 3 años atrás. Y la cantidad de pesos, porque ahora estos 93.250 que aparecían recién ahí en pantalla, pesos, no parece tanto, pero hay que situarse en el momento en el cual la gente o cobró un dinero o había percibido un retiro voluntario o había sacado créditos para intervenir, para poner plata ahí. En una provincia como Creneta, que es muy pobre, pero mirá, ahí están, Luis. 10.500, 600 dólares, 100.500 pesos, 600 dólares, 1.500 dólares, 1.200 dólares, 6.300 dólares. Sí, todos en back office, ¿no? Esta supuesta... Billetera virtual. Claro. Que también después tuvo, no me llamas, Sunrise, pero hay más. Son cuatro páginas de la acusación con los nombres de las víctimas y los montos que cada una de estas personas invirtió en esta aplicación o en esta generación soy que le ofrecía multiplicar los intereses. Pero mirá, esta es la cuarta. Uy, mirá, este pobre Jorge Eduardo, 10.500 dólares, ¿no? Por las dudas, estos corrientes, Cositorto ofrece compensar estos montos de todos los demandantes. En corrientes. En corrientes. En corrientes. Estamos hablando de 127 testigos víctimas, pero solamente en Goya. Y falta para el acuerdo que se materialice justamente el tema de las firmas. Esto ocurriría el miércoles, pero el juez está un poco cansado. El presidente del tribunal, Ricardo Carvaja, dice, bueno, si el miércoles no viene el acuerdo, yo sigo en el momento con el juicio. Claro. Está, mirá, aquí con nosotros el doctor Gustavo de Lía, que es abogado penalista y que representa a las víctimas de la capital federal de Cositorto. Digo bien, Doc, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, exactamente. Sí, estoy como querellante representando a las víctimas acá en la causa que tramitan el juzgado criminal y correccional número uno. ¿Aproximadamente? No, aproximadamente no. ¿Sabes concretamente cuántos son? Dos mil cuatrocientos cincuenta aproximadamente. Al día. ¿Y el monto estimado de lo que denuncian? Nosotros le calculamos en el estudio jurídico que todo en total sería entre 80 y 90 millones de dólares. ¿Te parece que podrían llegar a aceptar Cicos y Torto? ¿En qué estado está el proceso? En este momento estamos discutiendo porque el juez considera que no tiene que darle la declaración indagatoria a los 27 imputados porque todavía se está discutiendo en la Corte Suprema el tema de la competencia. Si sigue tramitando en el juzgado criminal y correccional uno o va al juzgado federal del hijo. Todavía está en eso. Y con la Fiscalía hemos apelado para que el juez, como es competente, debe tomar las declaraciones indagatorias y después, en todo caso, que el juzgado federal resuelva la situación. Ustedes dicen, indáguenlos en la justicia ordinaria y después eventualmente... Acá es por estafa. Acá es por estafa. Estafa reiterada y asociación ilícita. Digamos, suponete, estamos muy preliminares porque todavía estamos discutiendo la competencia, imaginate, que se produce el proceso. Por eso, ¿vos ves espíritu de los patrocinados por vos que acepten una compensación como pasó en Corrientes? Tengo, es decir, hay una suerte de alegría, entre comillas, porque todos estaban esperando que Cositorto dé alguna manifestación de querer llegar a acordar, ¿sí? Yo creo que hablé ayer con el doctor Flaitas. Es decir, hablaban de 396 mil dólares por parte de la defensa que ofrecía para llegar a un acuerdo. No le alcanza para nada a ninguno de los damnificados. ¿396 mil en total? En total, como reparación integral. A ver, si me preguntan qué opino yo, este es el negocio de Cositorto. Haberse robado millones, darle algo a los damnificados y tratar de que quede, ¿no es cierto?, en la nada, porque si se llega a un acuerdo se extingue la acción penal y Cositorto saldría libre de la causa de Goya Corrientes. Pero va a salir preso porque tiene otras causas. Exactamente, tiene la de Salta, tiene la de Ciudad de Buenos Aires y tiene la de Córdoba. Córdoba, con la doctora Company, exacto. Pero digo, ¿aproximadamente cuántos damnificados hay en Corrientes? 127. O sea, le está ofreciendo 3 mil dólares a cada uno. Y ahí, por eso, la idea de... Ese negocio de Cositorto. O sea, le da monedas cuando ya le robó billete. Hice un cálculo al aire, grosso modo. Pero en Corrientes les está ofreciendo 3 mil dólares a cada uno para zafar de la acción penal. Exactamente. Yo te cuento algo. Yo, mi asistido, el que más invirtió, fueron 480 mil dólares. Vendió una casa en Nordelta y lo puso en efectivo en la calle Salo Larralde. Así que, yo le cuento que ya ese cliente con una propuesta que venga Cositorto a hacerme esto así, es no. Por parte de ese cliente. Pero, Gustavo, sin invadir el secreto profesional, ni mucho menos identificar a esta persona. Hoy, cuando se da cuenta que invirtió medio millón de dólares vendiendo una casa en un señor que prometía espejitos... ¿Qué dice él? Y nada, a ver. A ver, también hay algo claro, ¿sí? Él, cuando llevó todo el dinero, me contó que vendió la casa, salió del lugar donde el banco cobró, se fue a verlo a Cositorto, lo vio en persona y le entregó en la mano. Y él había entrado a una habitación y había visto cajas de cartón, cenas de dólares, que se sorprendió. Y se había cajas hasta el techo llena de dólares y que, supuestamente, eso iba para Sunrise, que iba a ser la inversión Cositorto y que iba a llevarse todo el dinero para la inversión, para ayudar a todos los que aportaban. Verdaderamente un estafador. Doctor, ¿para vos Cositorto es un estafador? Es un encantador de serpientes. ¿Pero es un estafador o no? Es un estafador, sí. Hay algo cierto, el abogado de él, conjuntamente con el resto, tienen una teoría del caso, como diciendo esto es un incumplimiento del contrato porque incumplen lo que habían prometido. Claro, pero el tema es que había un ardit y un engaño. Primero porque... O sea, la estafa se da cuando hay un ardit o engaño. Claro, ¿por qué? Porque decían que le iban a dar el 7.5 mensual en dólares cuando no lo cumplieron. Entonces, ¿cuál era el ardit de engaño? Decirle, bueno, vas a ganar el 7.5 en dólares, ¿no es cierto? Como dividendo de tu aporte y no lo cumplieron. Entonces, la estafa está en darle algo que no iban a obtener nunca. No es incumplimiento del contrato, eso es engaño para vos. Para mí es estafa. Sabíamos que Cositorto tenía parte de Zoe Burger, donde hacían burguesas, y Zoe Paradise, que era una especie de barrio privado. ¿Qué es eso? Bueno, eso era un espacio, un terreno que estaba por la zona de la provincia de Buenos Aires, que querían hacer una supuesta barrio cerrado, en donde iban a estar todos los que invertían en Zoe, y que iban a armar una comunidad en inversiones y en infraestructura, en donde iban a obtener dividendos importantes. ¿Una secta? Estaban armando, me acuerdo que hablaban de Soy Cash, hablaban de un montón de ideas, pero también hay algo cierto. Esto lo hizo acá, lo hizo en Colombia, lo hizo en New Jersey, lo hizo en Dominicana. A ver, el FBI, con las denuncias que están en los Estados Unidos, está hablando un mínimo de 250 millones de dólares que Cositorto se llevó. A ver, pero, ¿podés repetir la cifra? 250 millones de dólares. Y que supuestamente ahora, los informes que hay, ellos dicen, sugieren que están en billetas virtuales en el mundo. Y que una persona que cree que sabe mucho de esto es el doctor Irimia, ¿te acordás, Luis, el doctor Irimia? Héctor Luis Irimia. ¿En el qué? No, me está apuntando nuestro productor. ¿En el Zoe qué? ¿Qué es el Zoeverse? Ah, tenía un universo Zoe. ¿Metalverse? Sí. Zoe Universe, sería. Ah, exacto. ¿Pero qué, en el espacio? ¿Vendía terreno en el espacio? No estoy dialogando con nadie, ¿eh? O sea, con ánimas, es con nuestro... Terrenos virtuales te vendían Zoe Universe. Sí, te vendía también participación en una mina de oro. Exactamente. Pero la mina de oro es más tangible. Sí. ¿A dónde? Más que más. No sé. Bueno. Pero el Zoe Universe eran virtuales. Es igual intangible. Bueno, hay gente que compró terreno de la luna, digamos, ¿no? ¿Algo más para decir, Doc? No, no, a ver, estamos esperando. Hoy me dijo el doctor Freitas, que me iba a llamar a la tarde, me dijo que entraba en una negociación. Es decir, me adelantó ayer que no iba a aceptar estos 396 mil dólares. O sea, tuvo que haber una mejora. Claro. Por eso quizás se dilató esto. Total. Pero el tema es que, es decir, no le llegaba ni al 10% de lo que están reclamando. Por eso creo que o se ajusta a Cacosi Torto, o si no... Total. Total. Gracias.